Hola, ¿qué tal? Soy Marcela y bienvenidos a este video. Ya llevo un tiempo viviendo en Estados Unidos, pronto voy a cumplir mi primer año y en este video les voy a comentar las diferencias que he encontrado entre la cultura estadounidense y la latinoamericana. Yo soy colombiana, pero generalizo un poco porque pues entre Sudamérica las culturas son algo similares. Para hacer este video he decidido hablar de cinco aspectos. El primero va a ser de dinero, el segundo de comida, el tercero de tráfico, el cuarto de seguridad y el quinto van a ser datos culturales y generales. Primero, el dinero. Cuando recién llegué acá eso fue un choque total porque siempre el dólar lo estaba convirtiendo a la moneda de mi país, lo cual todo me parecía excesivamente caro. Ahí sí tuve el choque como tal porque al principio yo dije no voy a pagar 10 dólares por una hamburguesa, no voy a pagar 5 dólares por un juego. Y eso fue porque siempre estaba convirtiendo todo al peso colombiano. Bueno, en mi país, no sé, una hamburguesa corriente puede costar aproximadamente unos 2 dólares y para gastar 10 dólares comen, no sé, 3 o 2 personas en un buen lugar. Entonces al principio siempre estaba comparando, siempre estaba convirtiendo y realmente no estaba disfrutando de lo que hay. También hay que tener en cuenta de que si uno está trabajando acá, pues de la misma manera va a ganar. Entonces ya a uno no se le hace tanto el precio, pero es todo el momento que todavía como de que ¡Ugh! ¡Está caro! Otra cosa relacionada con dinero es el pago de los taxes. Yo sé que es algo muy normal en todo el mundo, pero pues para mí al ser mi primera vez de alguna manera independiente, no fue como tan fácil. Al uno trabajar acá y recibir dinero en este país, uno tiene que dar un porcentaje de lo que gana al año para dárselo al gobierno y que éste lo invierta en la ciudad, en el pueblo como tal, en educación, infraestructura, en lo que sea. Entonces al principio pues medio duro fue como de que ¡No, mi dinero! Pero pues si uno quiere volver al país y ser bienvenido, uno tiene que pagar todos los impuestos. El segundo punto está relacionado con la comida. Este tema va a ser algo extenso. De donde yo soy generalmente en Latinoamérica, la comida es fresca, es orgánica, la gran mayoría. Sin embargo, al llegar acá, casi toda la comida ya está preparada, está congelada, está en refrigeradores y es como de que ¡Ugh! Por lo menos los sándwiches, tacos, burritos, el guacamole ya está hecho, listo para consumir, todo está frío y pues yo estaba acostumbrada a que la comida estuviera recién hecha, esté calientita, como de que ¡Ugh! ¡Qué rico! Pero ya todo es como de afán, ya todo está hecho, ya como de que ¡Ugh! Acá la comida orgánica es prácticamente un lujo. De lo que voy a hablar, otro aspecto de la comida es que la comida chatarra es muchísimo más barata que la comida saludable. Si uno va a un supermercado, se compra, no sé, dos cebollas, pimentones, champiñones, fácilmente se gasta 10 dólares. Sin embargo, usted va a un McDonald's, se compra una hamburguesa y ya le salió por 2 dólares la hamburguesa y ya está hecha, no tiene que cocinar. Entonces, si uno está en modo ahorrativo, a uno le están incitando a engordar. Algo que sí me encanta de este país, a pesar de que sea más costoso o lo que sea, es la variedad de comida que hay en todas partes. Ya sea en los supermercados, restaurantes, donde sea, hay mucha variedad. Siempre hay opciones para todo el mundo, para vegetarianos, para veganos, para, no sé, gluten free, libre de nueces, yo no sé qué otras dietas hay, pero siempre hay opciones para todos y eso me encanta. En mi caso, yo no como carne y habito al máximo los lácteos, entonces al venir acá y ver tantas opciones me hizo engordar. Siempre me gustaba probar que la torta vegana, que el burrito, que no sé qué y tantas cosas que son nuevas para mí que siempre he querido probarlas. Acá voy a hablar del tercer punto que es el tráfico. Este va a ser un tema extenso también, que la verdad no ha sido fácil para mí adaptarme. Acá la gente respeta mucho las señales, sin embargo, en Nueva York es algo caótico. Me imagino porque hay gente de todo el mundo y pues no estamos todos acostumbrados, entonces es algo más complicado. Yo soy consciente de que no soy la persona más chimba manejando. Me encanta de este país es que la gente sí respeta las normas de tránsito. De donde yo soy, una ciudad pequeña, una señal como el pare es más una sugerencia que como un reglamento que se tenga que seguir al pie de la letra. Entonces la gente sigue, seguimos, accidentes por aquí, por allá, por allá. Sin embargo, acá no, hay un pare y se hace el pare. En los barrios también hay y se tienen que hacer. Algo que me parece muy bonito es que por lo menos cuando se encuentran cuatro calles, en cada una hay un pare, entonces uno tiene que ser consciente de quién llegó primero y el que llegó primero va pasando, luego sigue el otro, el otro, y así en el orden que hayan llegado. Otra cosa que me ha dado duro es depender del GPS casi todo el tiempo. Como esto es tan inmenso, tan grande de ir de un lugar para otro, hay que tomar las autopistas. Cuando uno toma la autopista hay muchas salidas y si usted toma la equivocada llega a otro lado y después no sabe ni cómo devolverse, a menos de que conozca muy bien la zona. Otra cosa que no ha sido fácil para mí acostumbrarme es parquear en la calle. Acá está permitido parquear en las calles y por eso se tiene que pagar en unas máquinas. Sin embargo, si usted parquea un poquito corridito de donde es la zona permitida, fácilmente se gana un ticket. Y esto se debe a que uno siempre está vigilado por la policía. Con esto voy a pasar al cuarto punto que es la seguridad. Casi que en cada semáforo hay cámaras de vigilancia, por lo cual cuando usted comete una falta y usted cree que no lo están viendo, ellos están ahí. Si usted se pasó un par o un semáforo, a los días o a las semanas le llega una fotomulta a la casa. Si usted va con las luces bajas, de noche, le llegó la policía, le pidieron los papeles, ticket. Entonces sean muy cuidadosos porque siempre lo están vigilando. Pero esto me parece algo muy chévere de alguna manera porque uno se siente más seguro. La primera vez que yo fui a Central Park estaba impactada de ver la gente tan cómoda, tan relajada, con sus celulares, con sus portátiles, leyendo libros en el suelo. Con todo respeto, pero en mi país uno no puede hacer eso porque eso es dar papaya y exponerse a que lo roben. Otro dato en cuanto a seguridad es que la mayoría, bueno, nunca he visto una casa con rejas. Todas son como muy al aire libre. Y también las casas que he conocido no tienen como todos esos candados, seguridad y llave, sino que es como un pasador del que uno tiene para la habitación en su país. Por último, el quinto punto, les voy a comentar como unas diferencias, datos generales, que he encontrado entre las culturas. No ha sido un choque como tal para mí, pero pues son diferencias. El saludar y despedirse ha sido algo diferente a como se hace en mi país. Acá nunca se saluda de pico a alguien que se conoce por primera vez. En mi país generalmente es como que hola. Acá no, generalmente es un hola, un hola o si acaso un abrazo, pero nunca se da un beso en la mejilla. Esto para mí nunca ha sido como tal un choque cultural porque nunca ha sido partidaria de eso. Yo siempre es como de que hola o hola. Así que nunca he pasado por esa incomodidad que a muchos latinos les ha pasado. Y en cuanto a despedirse, hay algunos, no digo que todos, pero me ha pasado que bueno, en mi país cuando uno se despide es como que chao, hasta luego, bye, abrazo, Dios lo bendiga por la orillita o lo que sea. Pero acá no, es como de que si ya acabamos de hablar, pues me retiro y ya. No digo que todo el mundo, pero sí es como de que ya terminamos, pues bye. O sea, no dicen bye, es como de que pues se perdió. Me parece muy chévere, muy bonito que estén orgullosos de su país. Generalmente en los suburbios se ven en las casas las banderas de Estados Unidos. No tienen que ser un día patriótico o mucho menos, sino que simplemente la tienen como adorno en muchas casas. Acá no se usa WhatsApp, se utiliza Snapchat. Es como de que si uno le pregunta a alguien de acá como de que, hey, dame tu WhatsApp. No, no tengo eso. Generalmente se maneja Snapchat. He notado también que son muy relajados en cuanto a su modo de vestir con una camiseta, un jean y chanclitas. Por ejemplo, cuando uno va a una discoteca, es como de que la latina alumbra cuando va con su vestidito, con tacones. La gente de acá no lo hace. Generalmente van con tenis, con jean y una camiseta y ya. Entonces es como más casual. Hablando de discotecas, algo que me causó impresión la primera vez que fui a una de ellas fue ver tanta libertad. Antes de hablar de esto, cabe resaltar que yo no soy homofóbica, ni mucho menos estoy a favor de los derechos de la comunidad LGTBI y todos sus derivados. Sino que es algo a lo que no estaba acostumbrada a ver. La primera vez que voy a una discoteca, acá vi muchísimas mujeres con otras mujeres besándose, casi comiéndose, hombres con hombres, todo el mundo súper sexual. Pues me parece muy chévere. Sin embargo, pues de donde yo soy no es como tan común o la gente que lo hace es como mal visto. Yo siempre es como que, ah, bien chévere, pero pues no es como, sí, no es tan usual verlo. Sin embargo, ya es como más casual, como de que, ah, están haciendo esto, como de que, ah, bueno. Acá las unidades de medida son diferentes a las que yo suelo manejar. Acá no es por kilómetros, sino por millas. No es por kilos, es por libras, etcétera, etcétera, etcétera. Acá cuando uno va a un restaurante es prácticamente obligatorio que dar un tip a la mesera o al mesero. Y además en muchos restaurantes uno tiene que limpiar su propia mesa y no dejar el despeluque que dejo ahí. Lo que me encanta de este país es que es muchísimo más inclusivo y de mente abierta. Sea lo que usted sea o de la manera en que usted quiera expresarse, no va a ser juzgado por otros. Es algo que realmente me encanta. No siendo más, eso es todo por este video. Si a ustedes les gustó, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, coméntenlo. Me harían muy feliz si me siguen en mis redes sociales, en Instagram y Facebook. Aparezco como Marcela Lin. Siempre estoy activa en Instagram, me gusta compartir muchísimas fotos, entonces me encantaría verlos por allá. Bye. Yo no sé cuánto he pagado de tickets, ya llevo como, no sé, como unos 200 dólares en puros tickets. Los que me conocen de antes, yo era más delgada y ahorita pues estoy más cachetancita. Entonces es porque me gusta probar, me parece que es parte de la cultura, probar aquí, probar allá, probar de todo porque hay...